El control de pasajeros en el aeropuerto de Barajas encabeza la actualidad. Una reportera de Telemadrid ha vuelto a atravesar en hasta tres ocasiones en un solo día y sin ningún tipo de identificación la puerta de la T4 que puede ser utilizada para burlar los controles de pasaportes. No hay vigilancia, las cámaras de seguridad graban el momento, pero todo indica que no son revisadas para impedir el acceso por esos pasillos que conducen al exterior de la terminal. Esta vez nadie ha acompañado a la periodista. Diez días después de que Telemadrid les mostrara el recorrido que puede llevar a cualquier pasajero en tránsito a entrar en España sin control, la misma periodista se ha colado por la misma puerta. No una, ni dos, hasta tres veces en el mismo día, sin ninguna tarjeta y sin ayuda de nadie. Completamente sola. Ha sido este mismo sábado, la primera vez por la mañana y las otras dos por la tarde. Esta es la puerta que supone una frontera paralela con España en la terminal 4. Vemos como después del reportaje de Telemadrid la han cambiado por una nueva. Comprobamos como entra y sale gente, personal del aeropuerto y de compañías aéreas, utilizando sus tarjetas de acceso. Pero vemos también como la puerta en algunas ocasiones no cierra correctamente y no hay vigilancia. Así que esta redactora hace la prueba y consigue cruzar tres veces en diferentes momentos del día. Este es el recorrido. Rodeamos de nuevo la cafetería Medas, vemos los teléfonos a mano izquierda y junto a ellos la puerta. No hay nadie alrededor. Sábado 26 de enero. Y cruzamos la puerta sin dificultad. Está abierta. Acabamos de comprobar como esta puerta, el coladero, sigue abierta. Nos aseguramos de que la puerta ha quedado perfectamente cerrada. Bajamos una planta, salimos del ascensor y tenemos que dirigirnos hasta la siguiente puerta, que es esa de ahí al fondo. Aquí ya no necesitamos nada, simplemente apretar este botón. Y ya entramos en territorio español. Gracias. Nada. Bien, nos hemos encontrado con una empleada y no ha habido ningún problema. Seguimos el recorrido hasta los ascensores. Apretar el menos dos. Y llegamos al tren. Este es el tren que me va a llevar directamente hasta la terminal principal. Y de ahí directamente hasta la calle. Hace ya varios minutos que he cruzado la puerta que hace de frontera con España. Y de momento nadie me ha detectado. Salimos del tren y nos vamos directamente a la calle, a la misma parada de taxis. Y ya estoy en la calle. Hoy, sábado 26 de enero, es la tercera vez que he hecho el recorrido. Es la tercera vez que he cruzado sin necesidad de ninguna tarjeta y sin necesidad de ayuda la puerta que separa a los pasajeros en tránsito de entrar en España sin ningún control de pasaportes, sin ningún control policial. Y al parecer nadie se ha percatado de ello. Tres veces se ha colado la misma periodista en un solo día. Las cámaras de AENA habrán detectado su presencia, pero al parecer nadie estaba vigilando esas cámaras. El comisario de Barajas aseguró tras el primer reportaje de Telemadrid que esta ruta quedó anulada en verano. Este mismo sábado, ya lo han visto, la ruta seguía siendo accesible para cualquier pasajero en tránsito que quisiera entrar en España sin control policial.